En FEP te damos la mejor formación. También en idiomas. La oferta más completa para iniciar, reforzar o ampliar tus conocimientos. 120 horas de formación online que, además, pareman. En cuatro idiomas. Inglés, francés, árabe y ruso. Y para responder a las numerosas peticiones que hemos tenido, ampliamos 100 plazas más en cada curso. Al mejor precio y con los profesores más cualificados. Apúntate ya y accede a nuestra Academia de Idiomas Online. FEP, tu sindicato.